Vamos a hablar hoy de los aspectos psicológicos en el ámbito deportivo y en concreto mi presentación versará sobre las variables psicológicas y cómo influyen en el rendimiento deportivo. Ya el doctor Gómez en la anterior jornada habló de diferentes variables que influyen en el rendimiento deportivo y en concreto todos teníamos muy claro que hay variables fisiológicas, variables genéticas que influyen en este rendimiento pero incluso los deportistas en primera persona relatan en diferentes medios de comunicación la relevancia no únicamente de entrenar los aspectos físicos o fisiológicos sino la relevancia de entrenar el músculo mental. La mente es como un músculo que se entrena de igual modo que cualquier otro tipo de músculo. Miriam Blasco, medalla olímpica española, leo literalmente, habla de que fuertes y buenas técnicamente lo éramos todas pero lo que tenía de mejor, lo que mejoraba o lo que variaba entre unas y otras era el aspecto psicológico. Por tanto, ¿cuáles son esas variables psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Es importante no únicamente nombrarlas sino conocerlas para trabajarlas. Tanto las fortalezas como las debilidades que pueden estar influyendo en este rendimiento deportivo. Si vamos a la literatura científica, los diferentes estudios hablan de diferentes variables psicológicas como pueden ser la atención y la motivación, como procesos psicológicos básicos muy influyentes en este rendimiento deportivo pero si vamos un poco más allá hay otros aspectos relevantes como la autoconfianza, la regulación emocional, la autorregulación y el control incluso ese manejo de la ansiedad y el estrés en el corto y en el largo plazo y por supuesto las habilidades interpersonales de la persona, del deportista que están influyendo. ¿Qué entendemos por motivación? La motivación fundamentalmente en la literatura se define como esa necesidad o el deseo que activa o dirige nuestro comportamiento hacia una meta. Los estudios hablan de que el 60% o más del 60% de la población no practica deporte de forma diariamente. Por tanto, la motivación en los deportistas de élite o en los deportistas es un aspecto crítico en el mantenimiento de la actividad deportiva sostenida en el largo tiempo. Los estudios hablan de que el factor más relevante en el aspecto motivacional es la propia motivación intrínseca como la mayor fuerza que hace una adherencia hacia el ejercicio a largo plazo, el mantenimiento de este ejercicio en el largo tiempo. Estudios hablan de cómo además esta motivación es importante mantenerla porque además está influyendo con otras variables psicológicas muy importantes como la sensación de competencia del propio deportista, la autonomía e incluso con estados de ánimo como puede ser sintomatología depresiva o incluso la propia ansiedad que puede aparecer en determinadas situaciones. En todo este mismo proceso de evaluación a nivel cognitivo, otra variable fundamental al mismo nivel que la motivación es la atención. El sentimiento o el miedo a fallar cuando focalizamos la atención está muy presente. ¿Qué entendemos por atención? Esa capacidad que nos permite seleccionar y procesar un estímulo en un determinado momento, bien sea en el campo o sea en otras situaciones. Cuando está presente el miedo a fallar, anula ese procesamiento de la atención. Además de esos procesos psicológicos básicos, esos procesos psicológicos cognitivos básicos, están influyendo directamente sobre la regulación emocional y en concreto sobre el autocontrol. ¿Qué entendemos por el autocontrol? Surge fundamentalmente cuando es necesario resolver un conflicto. Todos podemos tener presente acontecimientos que han sucedido recientemente en determinados futbolistas. ¿Y por qué falla ese autocontrol en el campo? La literatura nos habla de un posible agotamiento, una posible baja motivación o incluso una falta de recursos cognitivos en ese mismo momento. Pero si profundizamos más allá en esa literatura, ya los propios estudios hablan de que ese modelo de fortaleza del autocontrol no es únicamente por un momento puntual. Las investigaciones no descuidan que precisamente es un efecto arrastre negativo, no únicamente por un hecho puntual, sino el arrastre de otros procesos o acontecimientos que hayan podido suceder, bien en ese mismo periodo de tiempo o previamente. E incluso la propia dificultad de la tarea están influyendo en ese proceso de autocontrol que puede producir una fatiga mental. Otro aspecto importante además del autocontrol en la regulación emocional son las rumiaciones. ¿Qué entendemos por las rumiaciones? Entenderíamos fundamentalmente por esos pensamientos negativos, recurrentes, que acuden a nuestro cerebro, a nuestra mente y que no siempre son fáciles de manejar. Los deportistas hablan de que precisamente cuando se ha fallado esas rumiaciones o esos pensamientos negativos acuden o están más presentes en nuestra mente. Y la literatura habla de dos diferencias fundamentales, entre la orientación a la acción o la orientación al Estado. Aquellos deportistas que tienen una orientación mayor a la acción no suelen presentar tantas rumiaciones o tantos pensamientos negativos. Y precisamente el trabajar o el conocer esos procesamientos rumiativos, esas emociones negativas y hacer intervenciones adentradas en bien sea la atención plena o en cualquier otro ejercicio que ayude a entender, controlar, modificar esos pensamientos negativos, influyen de forma directa y positiva en un mayor rendimiento deportivo. Otro aspecto importante, además del autocontrol, la atención y la motivación, es la regulación del estrés. ¿Qué entendemos por estrés? El estrés en la sociedad actual, todo el mundo, es una palabra que tenemos últimamente muy presente en nuestro vocabulario. Pero ¿qué hace alusión realmente la palabra estrés? Es la valoración que nosotros, a nivel individual, hacemos de una situación, de la demanda, de la situación en sí misma, de las habilidades que como persona tenemos para afrontar esa situación y las consecuencias del suceso. Cuando la situación es muy exigente, pero nosotros tenemos los recursos apropiados para poder afrontarla, en principio no aparecería esa situación de estrés. Cuando nosotros percibimos como inadecuados nuestros propios recursos para satisfacer esa demanda o esa situación, es cuando el estrés se activa y aparece la conocida ansiedad con las repercusiones tanto a nivel fisiológico como cognitivo. Por tanto, es muy importante desarrollar a nivel individual, a nivel colectivo, esa habilidad psicológica de controlar el estrés, de poder controlar y manejar esas situaciones y esos propios mecanismos que tenemos a nivel de individuo para poder afrontar esas situaciones. Porque posibilita mantener una mayor autoconfianza, una mayor capacidad de atención y concentración a esas situaciones de ansiedad o de estrés mantenidas, fundamentalmente durante la competición. Además de estos aspectos que ya hemos ido enumerando, aspectos importantes que todo individuo, más allá del deportista, tiene es la resiliencia. Y es importante conocer aquellas fortalezas del individuo. Actualmente en psicología está muy en boga una nueva corriente de estas últimas décadas, que es la psicología positiva, donde hay factores que están influyendo y que es necesario trabajarlos en el propio individuo. Aquí vemos diferentes relatos de autores en primera persona, como hablan de que precisamente la confianza en la persona o recuperar la esencia intrínseca de cada uno son las mayores fortalezas del propio individuo. Y si vamos a la literatura científica, está en esta misma línea. Precisamente esa fortaleza mental y esa resiliencia está muy relacionada con la adaptación positiva al estrés. Los propios recursos que nosotros tenemos como individuo nos ayudan a afrontar situaciones de estrés con una mayor asertividad y con unas mayores estrategias de afrontamiento ante estas situaciones. Y además, otra variable fundamental en esta misma línea sería el optimismo y la proactividad. También la literatura habla de que mayores niveles de optimismo y proactividad en deportistas están muy relacionados con mejor tareas de afrontamiento ante situaciones estresantes. Por tanto, teniendo todo esto presente, para muchos, y aquí pongo un ejemplo tal cual de una deportista que todo el mundo conocemos, para muchos deportistas no es sorpresa haber llegado hasta esas situaciones conociendo todas sus fortalezas y todas sus debilidades. Si volvemos a las primeras diapositivas, cuando precisamente verbalizan que tener una gran fortaleza mental es lo que marca la diferencia con respecto a otros deportistas y se encuentran en un buen estado de ánimo, esto puede repercutir directamente en ese rendimiento deportivo. Pero el rendimiento individual es fundamental en el deportista, pero cuando estamos hablando de deportistas o deportes, mejor dicho, de trabajo en equipo, no únicamente la persona o la figura o la estrella del equipo es importante, sino todo el rendimiento del equipo y cómo todo eso repercute en la propia satisfacción, motivación, atención y todas las variables psicológicas que hemos ido hablando a lo largo de esta presentación. El contagio emocional es fundamental y la disminución del rendimiento de una única persona puede influir en todo el equipo. Y eso es importante, trabajarlo, conocerlo y ponerlo sobre la mesa. De ahí la importancia del psicólogo deportivo. No me voy a adentrar mucho más en esto porque tengo dos compañeros de mesa que van a poder hablar mucho más sobre todos estos aspectos y la importancia que tienen dentro del trabajo, insisto, del individuo como del equipo. Ya la literatura científica habla de esta importancia. Hemos visto también diferentes relatos de deportistas en primera persona de cómo es importante para ellos este trabajo, no únicamente por las cargas del entrenamiento o factores de estrés que puedan irrumpir en determinados entrenamientos o en determinados partidos, sino también consecuencias de lesiones que ya se habló en la sesión anterior o incluso la transición hacia fuera del ámbito deportivo. La carrera deportiva, todo el mundo lo tenemos presente de que es un periodo puntual en la vida y que tras la retirada hay que plantearse otras opciones. Pero incluso más allá, es importante tener otras variables, y así lo dice la literatura, y que están relacionadas con la salud mental del propio deportista en activo. Cada vez más vamos a la prensa y es frecuente oír noticias o leer noticias sobre diferentes sintomatología clínica que aparece en deportistas de élite, no únicamente en la población general, sino también en este tipo de profesiones. Incluso se habla si realmente este deporte de élite está influyendo en esta relación directa. Y precisamente no significaría una causa, sino que los propios deportistas hablan de que precisamente la presión, el miedo al fracaso o la exposición constante a este tipo de situaciones pueden estar influyendo directamente. Lo mismo que pasaría con otro tipo de profesiones. No es que precisamente en esta profesión haya más, pero sí que hay. Y eso también es importante tenerlo presente. Y leo textualmente palabras de Ana Boada, que también todo el mundo la conocemos, cuando precisamente lo ha sufrido en primera persona. Y relata que le hubiese gustado que de alguna forma le apoyase más durante las crisis, pero también como prevención. Y yo creo que eso es importante tenerlo todo a nivel de sociedad presente en la cabeza. Y ahí reitero que la importancia del psicólogo deportivo, como apoyo a muchos deportistas, durante el proceso, la retirada, incluso no solo los momentos dentro del campo, sino fuera de él, y el trabajo importante de las fortalezas y debilidades de la persona del deportista. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Continuamos con el siguiente ponente, que para mí es un placer poder presentarle, ya que le he sufrido en mis propias carnes. Creo que es un profesional. Y bueno, José Luis Carrascosa, muchos de vosotros le conoceréis. Le es socio fundador de Saber Competir. También es psicólogo del primer equipo del Valencia actualmente. Y bueno, tiene una amplia experiencia profesional en equipos de primera edición, como Sevilla, Castellón, Alicante. Bueno, os dejo con él y espero que disfrutéis de sus palabras. Gracias. Buenas tardes. Agradecer a FEI UNIR la invitación a participar en este foro. Bueno, matizar una cosa. Yo soy José Carrascosa, no soy José Luis. Vale. He preparado una ponencia relacionada con competir. Competir es un concepto, digamos, no es un concepto científico, es un concepto, un término coloquial. Y yo desde lo que sería el trabajo aplicado voy a hacer algunas reflexiones en torno a competir y aprender a competir. Y ya os digo que competir sí, competir cuando antes mejor. Yo quiero, a ver, provocar para fomentar luego el debate. Pero competir dentro de unos términos que yo voy a plantear. Competir con armas. Y las armas son las competencias. Vamos a hablar de qué son competencias. Competir con entusiasmo. Sí, el entusiasmo, la pasión, que ahora está de moda, es imprescindible. Sirve de poco si no va acompañado de buenas herramientas. Entonces, nosotros, yo voy a hablar de competencias emocionales. Me gustaría matizar qué es talento, porque talento también se habla de una manera, yo creo, poco rigurosa. Talento es una predisposición. Cuando vemos jugadores de mucha calidad, jugadores de un perfil, dicen jugadores de talento, ahí estamos viendo, no estamos viendo talento, estamos viendo aprendizaje, estamos viendo el trabajo. El talento de un futbolista, básicamente, bueno, si tenemos en cuenta lo que es el cerebro, y sabemos ya bastante de lo que es el cerebro humano, el talento en un futbolista que es coordinación visomotriz. Es un niño, un bebé, que se mueve de manera distinta a los demás, que ya tiene una coordinación que llama la atención, trepa al sofá como nadie, y coordina la pelota y cualquier tipo de juego como ningún otro bebé a su edad. Eso es predisposición, pero también el futbolista tiene en su predisposición, que luego se concreta en desarrollo del talento, estaría una inteligencia espacio-temporal. Si cogemos a los mejores futbolistas, son futbolistas muy inteligentes en el manejo y en la lectura de los espacios, y son jugadores tremendamente coordinados a nivel visomotriz. Estos bebés, si sus padres hubieran sido artistas del Circo del Sol, posiblemente hubieran canalizado su talento a través de otro tipo de actividad física. Entonces, estamos hablando de empezar a jugar en la calle con los compañeros, entrenar con tu papá en el parque. Entonces, eso es aprendizaje, aprendizaje no formal, eso es entrenamiento. Luego ya te incorporas a una escuela y hablamos de entrenamiento formal. Entonces, talento sería lo que coloquialmente en fútbol denominan talento, y eso ya es trabajo y es aprendizaje. Pero bueno, vamos a aceptar que la calidad técnica, táctica, que ya digo que es producto del entrenamiento, necesita de dos soportes, que es la condición física, dos tipos de competencias. Unas competencias físico-deportivas y unas competencias emocionales. Muchísima calidad, un jugador de muchísima calidad, todos sabemos que sin un físico adecuado no puede optar al máximo nivel. Pero si no es capaz de gestionar de una manera correcta a nivel emocional situaciones propias del máximo nivel, del alto rendimiento, tampoco puede optar. Bien, hay dos orientaciones que ha comentado Ana, yo las digo de manera coloquial, una orientación hacia el éxito. Cuando hablamos de motivación, normalmente los chicos, chicas que juegan a fútbol o que inician un deporte se pueden estar movidos hacia el éxito, superar a los demás, ganar. Y esto tendría que ver con satisfacciones que tienen que ver con el ego, satisfacer el ego. O la orientación también puede ser hacia la mejora, el aprendizaje, el hacerlo hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Entonces, esto es una orientación a la tarea. Los orientados hacia el éxito son competitivos, pero son inestables y son histéricos, entre comillas, en la competición. Cuando les va bien, se vienen arriba, cuando les va mal, acaban saliéndose del partido. Los orientados a la tarea son más analíticos, más inteligentes, sobre todo en situaciones de dificultad. Y son más perseverantes, abandonan mucho más tarde, por tanto son más estables en la competición. Hablamos de dos motivaciones que son complementarias, no son diferentes. Entonces, deberíamos de entender que en esta sociedad, que por una cuestión educativa, cultural, está claramente orientada hacia el éxito, con los chicos y con las chicas en deporte tendríamos que complementar esa orientación, no renegar de ella, complementar esa orientación con lo que es una orientación a la mejora, una orientación a la tarea, una orientación al aprendizaje permanente. Bien, por tanto, yo diría que para mí aprender, mejorar y progresar es tan importante o más que ganar. La orientación hacia el éxito, intentas ganar a otros, intentas superar a otros. En la orientación a la tarea tú eres tu rival y tú intentas ser mejor cada día, por tanto intentas ganarte a ti mismo. Bien, ambas orientaciones digo que son complementarias, yo desde un enfoque, digamos, más psicoeducativo, yo trataría de comprometer a los jóvenes deportistas en la orientación hacia la tarea. Mira, yo, yo, 28, 29 años trabajando en psicología del deporte y he vivido estas etapas, que son, digamos, las establezco yo, son arbitrarias o por lo menos son muy subjetivas. Pero mirad, yo cuando se habla de ser competitivo, yo he vivido estas tres etapas. Hace muchos años, más de 15 años, ser competitivo se relacionaba con carácter. Y había niños o niñas que tenían carácter, eran competitivos o no tenían carácter y los entrenadores prescindían de ellos y los apartaban. Bien, desde hace 10, 15 años llegamos los coach y psicólogos del deporte y ayudamos a este tipo de chicos o chicas que tienen más dificultad para competir. Yo creo que no es, no es lo correcto tampoco, yo creo que el futuro, el presente ya, pero futuro próximo va a ser que los chicos y chicas aprendan a competir a través del propio entrenamiento. Del entrenamiento, de la convivencia con los compañeros y de la competición. Por tanto, sería, a ver, si el entrenador, por ejemplo, un fútbol, si el entrenador, además de trabajar la condición física, trabaja a nivel técnico-táctico, porque no puede enseñar competencias emocionales de manera transversal, y ahora veremos cuáles son, de manera que el psicólogo se convierta ahí en un asesor de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo he simultaneado toda mi vida profesional, educación y psicología del deporte, actividad profesional, y esto también lo veo en educación. Alumnos brillantísimos que son incapaces de gestionar una situación de examen como pueda ser el selectivo. ¿Y por qué los profesores no enseñan a los alumnos a gestionar ese tipo de situaciones? Cuando los profesores han sido modelos que anteriormente han tenido que gestionar todo ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, yo creo que el futuro pasa porque los entrenadores, entrenadoras, enseñen a competir. Mi propuesta, a ver, yo reivindicaría competir y ser competitivo, y entonces mi propuesta iría más en la idea de redefinir qué es competir. Competir no es, para mí, no es ganar como sea, no es superar a los demás como sea, incluso atentando, digamos, al juego limpio y a la ética personal. Vale, entonces yo definiría competir como un proceso de superación y de aprendizaje permanente, en el que el rival es uno mismo, uno compite consigo mismo. Competir es estar abierto a ese aprendizaje y mejora permanente, es vivir la dificultad como un reto, un desafío, y es utilizar al rival o al adversario, diría yo, y al equipo como complicidades en el propio proceso de aprendizaje y de mejora. Vivir la competición como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprendizaje. Y yo os diría que, entonces, para mí, competir sería comprometerte con un proceso de búsqueda de la excelencia en lo deportivo, profesional, social, personal. Bueno, entonces, desde este punto de vista, entiendo que competir sí. Por lo que estoy diciendo, competir se enseña, se aprende y se entrena. Y deberíamos de hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje que tenga que ver con competir. Disculpad, pero es que se bloquea. Vale. Y aquí viene un concepto nuevo, que es, yo os voy a introducir un concepto que es competencias. El talento, cuanto más competente, más competitivo. No es un juego de palabras. Pero un talento apoyado en muchas competencias será muy competitivo. Esto lo voy a ilustrar con ejemplos de fútbol. Hemos pasado de la inteligencia cognoscitiva, que ya se superó. Ya sabíamos que eso, inteligencia emocional también, es más que la inteligencia cognoscitiva. Y ahora yo, ahora hablamos, los psicólogos, de una inteligencia resolutiva. Hay listos, inteligencia cognoscitiva, que son muy torpes. Hay gente con mucha inteligencia emocional, muy quedavienes, que son poco resolutivos. Ahora estaríamos hablando ya, reivindicando una inteligencia resolutiva, una inteligencia ejecutiva, una inteligencia eficaz. Las competencias, mira, básicamente las competencias, esto es un concepto de educación. Yo lo trasladaría, yo lo traería aquí, lo retomaría. Competencias, básicamente la competencia que añade, la parte actitudinal. Desde el concepto, desde el ámbito educativo, vemos que hay chicos y chicas con un nivel de conocimiento altísimo, que resuelven muy bien las tareas que se les plantea, bien, pero no están motivados, se bloquean, tienen dudas, se ponen ansiosos, no saben trabajar en equipo, no se llevan bien. A nivel de fútbol, os diría lo mismo, en fútbol se trabaja mucho en el entrenamiento, el saber hacer y los conceptos. Pero bueno, es fundamental que el chico aprenda a estar motivado siempre, siempre. Tenemos que avanzar hacia la automotivación. No puede ser que los chicos dependan su motivación de jugar, de no jugar, de que se sientan importantes para el entrenador, de la dinámica de rendimiento que lleva el equipo, del rendimiento suyo individual. No, tenemos que educarlos hacia la automotivación, que estén motivados siempre. Luego también que tengan ese poder hacer, sean realistas, claro, un chico formado en las escuelas de fútbol del Valencia, del Barça, del Madrid, del Atlético de Madrid, luego sale y juega con todos los respetos un equipo de segunda división que tiene otros medios y otros recursos y a veces es como que no están acostumbrados, ellos tienen que ser capaces de gestionar su talento en cualquier contexto. Bien, y saber estar y saber ser y saber estar. Esos son valores y eso son competencias también de otro tipo que os voy a comentar ahora. El final actualmente es lo que demanda el mercado de trabajo. Tenemos muchísimo, los chavales de ahora están súper preparados, desde mi punto de vista son poco resilientes, son poco cooperativos. Los momentos de dificultad no sacan su preparación. Entonces, las empresas tienen donde elegir mucho en el ámbito del conocimiento, de la formación, leídos, manejan las nuevas tecnologías, viajados, dobles titulaciones y de diferentes idiomas. ¿Cómo gestionan ese talento en los momentos de dificultad? Quizá son aspectos... Bien, por tanto, las competencias las identificamos como, sobre todo, soluciones, herramientas, recursos. Las personas necesitamos tener soluciones. Y yo os identifico ocho competencias, ¿vale? Mirad, los psicólogos del deporte hablamos de habilidades psicológicas y yo os diría que sí, claro, pero las habilidades psicológicas tienen que ser un medio para conseguir el fin. Y el fin es desarrollar una competencia. Por ejemplo, yo os hablaría comunicación y sociabilidad. El chico que juega en un deporte colectivo tiene que ser capaz de llevarse bien con todos sus compañeros. Tiene que sentirse capaz de jugar con cualquier compañero. No, es que no habla. No, mira, si no hablas, pues tendrás que jugar. A lo mejor te has de buscar el ajedrez para jugar. Pero si juegas a básquet, a baloncesto, a fútbol... Bien, la resiliencia, superación de dificultades. Claro, si el talento no lo sacas en los partidos decisivos, en los partidos más difíciles, si el talento no lo sacas cuando surgen adversidades, cuando el equipo se queda con 10, cuando el rival se adelanta en el marcador, bueno, valores, valores del esfuerzo, valores de humildad, valor de la ambición, valor del juego limpio, mentalidad de aprendiz, que sería la que refleja esa orientación a la tarea, autonomía emocional, yo le doy mucha importancia, lo digo, porque hablamos de habilidades psicológicas. Sí, ¿para qué? Para educar personas autónomas, que sepan interpretar éxito y fracaso. Eso que la gente se vuelve loca y llaman éxito, bueno, a lo mejor es que estoy trabajando bien. Eso que dicen fracaso, a lo mejor solamente es que tengo que mejorar mi trabajo. Pero fijaros, yo también tengo la referencia de algunos futbolistas que, claro, todo titular es en los medios de comunicación y te dice alguno, bueno, pues, José, he hecho un partido de mierda. Lo que pasa es que he metido dos goles. Vale. Entonces, ser autónomo para tener tu propio criterio y ganar independencia respecto a las opiniones de los demás es fundamental. Y en este mundo de las redes sociales, fundamental. Porque ahora un jugador profesional vive bombardeado por todas las redes sociales. Entonces, entender lo que son las redes sociales y ganar independencia respecto a ellas es fundamental. ¿Has de bloquearlas? No. Simplemente has de tener ese grado de madurez para ser autónomo. Bien, hablamos de trabajar en equipo, fundamental. Saber alinear tus intereses con los del equipo, saber, bueno, asumir un rol complementario, darle protagonismo al equipo, no buscar tu propio protagonismo. Bien, hablamos también de liderazgo emocional. Los equipos de fútbol muchas veces decimos, es que no hay líderes. Es que los educamos. Estamos educando en las categorías inferiores a esos chicos que son más carismáticos a que tengan liderazgo. Bien, luego hablamos de estilos de vida saludables. Es decir, es que el talento, ha de ser un talento que también sepa cuidarse, sepa descansar, sepa comer, sepa gestionar su ocio y tiempo libre. Son gente joven, tienen que salir, pero tienen que saber salir. Bien, ya voy terminando. Con todo lo que os estoy comentando, a nivel emocional, todo se puede aprender, se puede entrenar. Y ya que desde el deporte de equipo de fútbol, no solamente se aprenden valores, también se aprenden competencias emocionales. Se aprende a ser más autónomo, a trabajar en equipo, se aprende a ser más resiliente, etcétera. Se aprenden estilos de vida saludable, etcétera, etcétera. Bien, fíjate, yo con esto y concluyo, yo tengo clarísimo que desarrollo personal y desarrollo deportivo van de la mano. No se admite ya para tener éxito a nivel deportivo es de sacrificar tu vida personal. No. Eso está condenado al fracaso. Esos son errores del pasado. Aún permanecen en muchos padres incluso, que sacrifican a sus hijos o hipotecan el desarrollo personal en función del deporte que practican. El futbolista necesita de la persona, de las competencias emocionales, para ser mejor futbolista. Esto es determinante. Entonces, a mí cuando me llaman, decían, ¿por qué el desarrollo emocional, el desarrollo integral ahora? Primera razón, por rendimiento. Segunda razón, por desarrollo integral. Primera razón, por desarrollo integral. Segunda, por rendimiento. Va de la mano. Bueno, bien. Por tanto, yo concluiría con esta definición. Para mí, aprender a competir es lograr que los jóvenes deportistas, niños, niñas, chicos, chicas, se comprometan con un proceso de aprendizaje de mejora permanente y busquen la excelencia en lo deportivo y en lo personal. Luego, además, en lo social y en lo profesional. Para nosotros también es un orgullo tener hoy aquí a Daniel Jauregui. Es un coach deportivo. Ha trabajado en alto rendimiento durante muchos años y, bueno, en muchas modalidades, como puede ser el golf, hockey, baloncesto. Así que os dejo con él y espero que disfrutéis. Yo considero que las cosas que se crean y el alto rendimiento es una creación, no es algo que sucede. De hecho, en el deporte, el éxito también es una creación. El éxito entendido únicamente como éxito deportivo, no como resultados, es la excepción. ¿Cuántos campeones hay por año? Quien se dedica al alto rendimiento debe convivir con perder. Si no, no sabe lo que es el alto rendimiento. De la misma forma que quien quiera liderar debe saber lo que significa ser liderado, porque si no, ¿cómo liderar? Por eso nosotros creemos que el alto rendimiento, como muchísimas cosas, es un viaje de adentro hacia afuera. Por ejemplo, este micrófono, antes que nada fue una idea, estaba adentro. Los móviles que tenemos en la mano en este exacto momento, antes que nada fueron una idea. Esta universidad, antes que nada fue una idea. Y esta charla, este encuentro, antes que nada fue una idea. Y luego va a la realidad. Es como si hubiera dos pasos creativos, un interno y después querer poner eso en el mundo. En ese sentido, el punto de partida y el punto de llegada eres tú siempre. ¿Quién sería? Si no. Por eso digo que en este tipo de foto, la llegada, a donde llegues, es tu responsabilidad. Y de donde partas también. De hecho, a nosotros no nos importa dónde estás, sino dónde quieres estar. Y tenemos dos culturas. Dos culturas de las que quiero hablar ya mismo. Sé que son muchas palabras, iba a ir de uno porque estaba en un PowerPoint, pero ahora está en un PDF. Por lo tanto, no se hago bien. No miren ahí, por favor. El tema está acá. Allá también. El tema está acá. Nosotros consideramos que hay dos culturas básicas en el mundo. Dos culturas básicas que todos conocemos pero que conviene refrescar. Uno, es la cultura de la víctima. Dos, es la cultura de la responsabilidad. Todos sabemos esto, pero vamos a darle una vuelta de tuerca. No inventé yo estas palabras. La víctima, la víctima tiene un don, el don de la culpabilidad, que significa la habilidad de culpar. Fue la grada, fue el viento, fue la lluvia, fue el réferi, el árbitro, fue la hierba y fue el balón nuevo que ahora no dobla. En general, ese tipo de excusas y explicaciones pertenecen a la categoría víctima. A ver si lo puedo explicar de alguna manera. ¿Por qué cae este mando? ¿Cuál es la razón por la que este mando cae? Es una pregunta, así que trabajen. ¿Por qué cae este mando? No escucho. Bien, hay dos respuestas que acabo de escuchar. Uno, por la gravedad. Dos, porque lo suelto. Yo diría que la gravedad es condición no suficiente para que esto caiga. Si acá algún físico podrá decir esto. Se necesita de mi colaboración para que algo caiga. Bien, si quiero colaborar en que algo caiga, lo tengo ahí. Lo único que necesito hacer es víctima. La víctima cree que esto cae por la gravedad. La persona que tiene alto nivel de responsabilidad ve su acción, ve que suelta. Es como, la gravedad es el contexto, diríamos el factor externo, así lo llamamos aquí. Factor externo, como la crisis. Factor externo. ¿Cierto? Si yo suelto o no, es factor interno. ¿Cuántos equipos han estado en crisis? ¿Cuántas familias han estado en crisis? ¿Saben cuándo ocurre una crisis? Cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Eso es crisis. ¿Viste cuando estás en tu matrimonio y no te gusta ya tanto el matrimonio porque te gusta la amiga o el amigo? Bien, eso es crisis. Lo viejo no terminó de morir y lo nuevo no acabó de nacer. Desde ese lugar no vas a tener nunca un alto rendimiento. Desde el lugar de víctima no vas a poder tener nunca un alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el hábito perseverante, adictivo, defino adicción como cualquier cosa negativa de la que no te puedas desprender. Adictivo de la víctima es la queja. Deben conocerlos. Deben estar aquí también sentados y allá viendo. Hay gente que tiene como deporte la queja constante, permanente. Si llueve porque llueve, si hay sol porque hay sol y si no, no se define. Qué desgracia. Es tremendo. Excusas y explicaciones. El famoso es que el es que al único que anestesia es a ti mismo. Es una especie de anestésico que nos ponemos para que sufra menos. Da explicaciones. Tengo que. Lo ven ahí. Tengo que. Yo tengo un termómetro que alguna vez te compartí contigo que mide la alegría de la gente. Es el termómetro del tengo que. Cuanto más tengo que, menos alegría. Tengo que dar un examen. Tengo que ir a hacer tal, no sé, recado. Tengo que hablar con mi jefe. Tengo que ir de vacaciones con mi suegra. ¿Alguien dice? Tengo que ir a la discoteca. Yo nunca escuché eso. La gente quiere ir a la discoteca. La gente quiere ir al fútbol. No tiene que ir al fútbol. Cuando tú tienes que entrenar, cuando tú tienes que crecer, cuando tú tienes que, tengo que, tengo que, son como losas que te vas poniendo. Es una diferencia enorme querer a tener que. La calidad de un entreno es directamente proporcional a cuánto quieras entrenar. Punto. Y las viejas historias sobre se juega como se entrena. Yo estoy de acuerdo si no entendí mal con lo que dijo José. Se juega como es. El que es listo, juega listo. El que es bravo, juega bravo. Va casi en su ADN. ¿No? Y de la misma forma que no le puedo pedir a un cocodrilo que suba a un árbol, capaz no puedo pedirle ciertas cosas a ciertos jugadores porque no están en su ADN. Avancemos. Tiene habilidad de culpar, como ya dijimos, y quiere tener razón todo el tiempo. ¿Lo conocen o no? Está en casa. En cambio, del otro lado, fíjense, parece todo más liviano, por lo menos a mi gusto. En vez de quejarme, propongo. No es que no me pueda quejar, claro que me quejo, pero no termino ahí. Pongo una queja y propongo algo, aunque sea charlemos. La famosa expresión, también los escuché, ¿no? A Ana y a José. La presión y el estrés. Fíjense la palabra expresión. El prefijo ex significa sin, ya ex marido, ¿no? Ex mujer. Expresión. Es una presión que ya no tengo. Es la razón por la cual vas a hablar con un amigo de un problema y te sentís mejor, aunque el problema siga igual. Eso es expresión. Y existe una expresión deportiva. Cuando las personas pueden expresarse deportivamente, esa tensión, ese estrés, esa ansiedad, que no son sinónimos pero que andan por ahí, decrece. Normalmente decrece. Mientras la víctima quiere tener razón, la persona que es responsable, que les quiero decir a qué se refiere responsabilidad, son dos palabras del latín. Response significa respuesta y habilidad, aunque no te engache, es como hacer un pino, es algo que se entrena. Es la habilidad de responder, no como un argentino de palabras, sino con hechos. ¿Tendremos la habilidad de responder a dar vuelta a este resultado? ¿Tendremos la habilidad de responder a cumplir nuestro objetivo? ¿Tendremos la habilidad de responder? Bien. Y hay mucho más. Por ejemplo, una cosa que aquí surgió, la exigencia que la tienen por ahí debajo versus la excelencia. ¿Cuál es una más pesada? ¿Exigencia o excelencia? A mí, por lo menos, me suena muy pesada la exigencia. Entiendo que probablemente haya un periodo en la vida en el que uno deba ser exigente hasta que evolucionemos a ser excelentes, porque si no, lo exigente tiende a ser forzado y todo lo que es forzado tiende a romperse. Piensen en Federer, parece que no se exige porque su excelencia es tal. Bien. En definitiva, la víctima está atrapada en sus propios hábitos, en el hábito de la queja, de tener claras explicaciones, de poner excusas, de querer tener razón, de llevarte a tomar un café para convencerte y es lo único que logró, etcétera, etcétera, etcétera. Está atrapado en eso. En cambio, la persona que tiene habilidad de responder, por supuesto, tiene mayor grado de libertad. Yo puse acá dos personajes, son dos personajes nada más para entender mejor esto en base a las dos culturas. Son hábitos. Unos hábitos llevan a esto y otros a otro. Mr. Bean está preso de su propio hábito. Si alguno vio esto, se manda un lío tras otro, ¿por qué? Porque tiene el hábito tal. Bien, y el amigo Bond, yo nunca escuché al amigo Bond diciendo, ay, lo que me hicieron los rusos, me quiero matar, qué desgracia lo que hicieron los japoneses, yo no sé ya qué hacer, si mandarle un mail a M o no. Un Jane Young no actuaría así. Justamente, es una persona de acción. Yo creo que con los hábitos de Mr. Bean no se puede llegar al alto rendimiento. Esta es mi creencia. Y vamos a hablar de dos cositas más, que para mí son condiciones fundamentales, internas, que fueron tocadas ya por Ana y José como automotivación, yo lo llamo autoliderazgo. A mí me parece que el autoliderazgo es fundamental. Cuando le pregunto a la gente cuáles son las razones por las cuales conviene ser líderes, escucho una cantidad de cosas. Incluso, me dicen cuáles son esas condiciones de un líder. Integridad, visión, dar ejemplo, y todo eso suena muy bien, porque es real, pero la condición básica es el autoliderazgo, porque señores y señoras, si tú no te puedes llevar en la vida donde quieres ir, no vas a poder llevar a nadie. Y a veces hay que llevar una defensa, a veces hay que llevar un medio campo, a veces hay que llevar un ataque, a veces hay que llevar el equipo, a veces hay que llevar el club, a veces hay que llevar la prensa. Hay bastantes cosas para liderar. Los obstáculos, que también los escuché, los obstáculos son parte del plan. Cuando trabajo con un tenista y le pido que las bolas vayan a medio centímetro de la línea, claro que va a tener un mayor grado de error, obviamente. Es esa etapa de aprendizaje, de estirar límites, de salir a la zona de comodidad, etcétera, etcétera, por supuesto. Ahora, si pierde cinco más, pero gana siete más, sigue siendo negocio, ¿no? En todo sentido, porque el resultado, además, es la consecuencia de su aprendizaje y de su evolución. Yo siempre digo que el resultado es tu amigo, y sobre todo el malo, porque te enseña qué sobró de ti, qué estuvo bueno de ti, te muestra cómo has sido, y en ese caso puedes seguir adelante habiendo aprendido de eso. Y esto es fundamental. Yo escuché a Shakespeare durante toda mi vida diciéndome lo que nos dijo a todos, que la cuestión era hacer o no hacer. El marketing no me dijo eso, el marketing a mí me dijo que es importante tener algo para poder hacer cosas y luego ser alguien. Tenga un Aston Martin, haga viajes por las capitales europeas y sea sofisticado. ¿Funciona? Yo creo que no. Tenga la raqueta de Nadal, ¿sí? Vaya por el circuito, haga partidos de tenis, torneos y sea un crack campeón. Yo me la compré. ¿Funcionó? No funciona. Es ilusorio. La persona que vive de ilusiones, se llama iluso, no tiene nada que ver con el alto rendimiento. El alto rendimiento consiste en invertir exactamente estas palabras. ¿Cómo necesito ser para hacer lo que sea necesario y de esa forma tener el resultado? Cuando nosotros trabajamos con equipos, en este momento estamos llevando algunos, incluso fuera del país, México, bla, bla, nunca hablamos del resultado. Nunca, jamás, ni una vez, tengo todas las charlas técnicas, grabadas, se habla de cómo necesitamos ser y lo que vamos a hacer y confiamos que en base a eso el resultado vendrá. Así que no somos resultadistas, pero sí, ¿cómo explicarlo? ¿No? Porque al fin y al cabo el resultado es la última foto de un proceso y yo creo que un proceso hecho en excelencia puede tener un resultado asociado a esa calidad. Sería un milagro que un proceso desastroso desemboque en un resultado de excelencia. Por eso podemos hacer algunas interpretaciones de esto. El famoso ser, hacer, tener, insisto, si necesito lograr un objetivo y esto sirve para el fútbol, para la vida, para lo que sea. Si quiero tener algo, lo que sea, puede ser un objeto, puede ser un viaje, puede ser lo que sea. un título, un estudio, ¿qué necesito hacer y cómo necesito ser? Porque si no voy a esa dimensión del ser, las cosas no funcionarán. Yo los invito a esto. ¿Ustedes por qué quieren ser elegidos por otra persona? ¿Quieren ser elegidos por lo que tienen, por lo que hacen o por lo que son? Normalmente cuando pregunto esto, la gran mayoría de la gente dice yo quiero ser elegido por lo que soy. Pero esa gente muchas veces trabaja por tener. no trabaja la dimensión del ser. Y escuchan a Shakespeare como si fuera una voz antigua y medio tonta repitiendo algo que no comprendemos. La verdad que es así. Pero es la cuestión. ¿Cómo necesito ser en este partido? ¿Cómo necesito ser en este torneo? ¿Cómo necesito ser en este momento? ¿Cómo necesito ser para poder hacer lo que haga falta y tener el resultado que todos queremos? Esto llevado, lo hablábamos hoy antes de llegar aquí llevado a una simplificación muy fuerte de lo que sería el fútbol u otras disciplinas se basan en percibir algo, en decidir algo y ejecutar eso. Percibir, decidir y ejecutar. Y les recuerdo que las dos primeras son mentales. Una mala percepción no me va a ayudar a ejecutar bien. Una mala decisión. ¿Qué sentido tiene ejecutar bien una mala decisión? Yo le llamo acelerar en la autopista equivocada. llegas antes a donde no quieres ir. Eso es una mala decisión. No tiene sentido implementar una mala decisión. Por lo tanto, esa parte creativa dentro, como todos, se acuerdan, el micrófono está primero dentro y luego afuera, con las jugadas pasa algo parecido. si tú no percibes, no podrás decidir o decidirás mal. Y si decides mal, por más que ejecutes bien, de nada servirá o estoy equivocado. y esto nos lleva a tres palabras más. El tener puede ser el resultado. El hacer, por supuesto, es parte del proceso. Y el ser es tu contexto. Tú te llevas a todos lados, con lo que tienes y con lo que no tienes. ¿A dónde vas? Ahí va tu maleta con toda tu personalidad, con todos tus temores, con toda tu historia, con todas tus emociones. Vas con eso. Y con eso habrá que hacer algo. Por eso insisto que quizás se pueda trabajar como un escultor, quitando lo que sobra. Y a veces sobran juicios previos, se llaman prejuicios, ideas antiguas, a veces sobran orgullos, a veces sobran memorias, cuando, no porque la memoria esté mala, pero a veces la memoria se usa para resentirse o para vengarse o para cosas por el estilo. Lo que tiene el deporte es que siempre da una nueva oportunidad y vamos para adelante. Y en el fútbol por lo menos perdemos un partido y seguimos en el torneo. En el tenis es más crudo, perdiste y te volviste a casa. No hay empate. Así que si tuviera que hablar de tres claves, para mí son las siguientes. ¿Cómo necesito ser y por lo tanto actuar? Te tiene que conseguir el audio con el video. Si no te coincide el audio con el video, lo que digo y lo que hago. Asumir que la cultura de la responsabilidad y la habilidad de responder es lo que más nos va a llevar a donde queremos ir. Abandonar la postura de víctima. Hacerte amigo del resultado porque el resultado te indica por dónde ir, por dónde no ir. y llevar adelante el autoliderazgo. ¿Cómo puedes darte cuenta si tenés autoliderazgo o no? Típico. Pones el despertador a la mañana para apagarlo. ¿Cuántos hacemos esto? Todos o muchos. Cuando podemos, lo hacemos. Y cuando no es un tengo qué. Entonces la calidad del asunto ya no es la misma. Ya no es la misma. Pensá en cualquier cosa tengo qué. Tengo que ir al cine con alguien que no quiero. Por más que no tengas que hablar porque estás mirando la película. Es un tengo qué. No va a funcionar. Estar bien internamente hacia el asunto. Yo a veces creo que hay palabras que nos han puesto o que hemos comprado quizás para arruinarnos la vida. Las palabras como amor, libertad, felicidad. A ver si están de acuerdo conmigo y los deportistas particularmente. Si no tenés felicidad bajemos un par de peldaños de la escalera y juguemos con alegría. No tenés paz bajemos un par de peldaños. Jugá con tranquilidad. Yo a un jugador que es bueno y juega con alegría y tranquilidad ya está fichado. No necesito la paz, el amor y la felicidad. De verdad. En todo caso eso será una construcción personal y de cada uno y nadie puede transferir esto a otro. Piensen en esto. Es como que yo te diga hazme feliz. ¿Podrías? No es de afuera adentro. Lo máximo que puedo hacer es crear un contexto para que tú seas feliz. Pero no está en mí hacerte feliz. Está en ti hacerte feliz. Y creo que el deporte tiene una deuda con la felicidad de los deportistas. Esta es mi impresión porque al fin y al cabo todos llegamos al deporte pensando en Champions. Pero ¿cómo empezamos? Más o menos como esto. De una forma extraña, simpática, mirando como un objeto que casi es más grande que uno mismo. Así empezó. Por eso creo que la clave del alto rendimiento es jugar. Yo sé que parece una tontería y alguien dirá ¿para qué lo invitamos? Y para decir esto lo decía yo, sí, pero cosas tan obvias como estas hay que traerlas de nuevo. Todos los deportistas que yo llevo lo único que he hecho con ellos es ponerlos a jugar otra vez. Punto. Y les aseguro que van como una moto. Porque volvieron a jugar. Y cuando volvés a jugar recuperás mucho de lo que hemos visto hoy. Tu emoción, tu estado de ánimo positivo, tus ganas de no tengo qué, tus ganas de compartirlo, que vayan tus parientes, que vayan tus padres a verte, que vayan tu novia, que tu novio. Sí, por supuesto. Por supuesto. Porque no olvidemos que el deporte, y sobre todo el fútbol, es mucho más que jugar. Es un deporte, por supuesto, es un negocio, es un espectáculo y es un trabajo. Y todo eso está mezclado. Y a veces se hace difícil volver a lo lúdico. Así que, si hubiese una sugerencia mía que no me atrevería a dar, pero si tuviera que darla, creo que esta es la palabra. Porque encierra una cantidad de cosas que todos conocemos porque lo hemos aprendido en la más tierna infancia. No hay que aprenderlo, simplemente hay que recordarlo. Así que, sencillamente dejo aquí, así damos paso a preguntas y quizás respuestas, no lo sé eso. Y seguimos adelante. Muchas gracias. 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 Un placer. Lo primero daros las gracias por compartir este ratito con todos los que estamos aquí y con los que estáis en casa pudiendo disfrutar de estos tres grandes profesionales. Y si os parece bien, ahora pasamos al tiempo de las preguntas. Yo tengo aquí algunas cosas que han ido preguntando los compañeros. Las voy a soltar un poquito al aire y vosotros vais contestando si queréis en función de cómo la veáis si tenéis más ganas de contestar o no. ¿Vale? Dice un compañero ¿Cómo hacer que un futbolista confíe más en sí mismo? ¿Quién se atreve con esta? A ver, lo primero, ¿tiene la tarea clara? Porque a veces el entrenador le está pidiendo algo inespecífico, algo que no está suficientemente entrenado, que no está dominado, que no se ha generado que no se ha generado el automatismo. En fútbol hablamos de automatismos del juego, ¿no? Entonces, lo primero es lo que se le pide lo sabe hacer. A partir de ahí, ¿cómo se trabaja la autoconfianza? Básicamente, llevándolo a la tarea. Como dice Dani, pues jugar. La tarea ¿qué es? La tarea es que aprenda a manejar el flow, que juegue de memoria y jugar de memoria no es verdad. Jugar de memoria es estar súper concentrado, tan concentrado que las decisiones fluyen y entonces parece que juegas sin pensar y juegas de memoria. Pero también haciéndole visible cuáles son sus armas, cuál es su estilo, cuáles son sus capacidades. A ver, por ejemplo, cuando un jugador profesional pues a veces se le olvida, se le olvida que tiene nivel y se le olvida que sabe hacer su trabajo y puede más la responsabilidad y a lo mejor las consecuencias sobre el resultado que tengo nivel y mi trabajo lo tengo claro. Esto es potenciar la autoconfianza. Dani. Yo creo que la confianza tiene tres niveles, tres niveles. Lo hablábamos también hoy antes de entrar. hay un nivel que es la confianza en ti mismo desde lo que estábamos preguntando. Pero hay dos niveles más, confiar en tus compañeros y el tercer nivel es confiar en el contexto, en la institución o el club, por ejemplo, que en ese momento te tiene cobijado. Y eso es como una mesa redonda de tres patas, las tres confianzas en equilibrio. Cualquiera de las tres patas que esté más corta, todo lo que yo apoye sobre la mesa tiende a caerse, ¿no? A girar, a ir a donde quiera. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de confianza individual. Por supuesto que eso va a misa y se necesita como el aire y más en el alto rendimiento. Pero si estuviera solamente y tampoco está la confianza en compañeros o tampoco está la confianza en el contexto, no va a funcionar. En el fondo es una cuestión de equilibrio. Genial. Vale, esta pregunta si te parece bien que nos la conteste nuestra compañera Ana. ¿Qué ejercicio o herramienta puede hacer un entrenador para que su equipo comience el partido en un nivel óptimo de activación? ¡Madre mía! Esta es buena. Bueno, yo creo que la perfección no existe, ¿no? Y entonces, para lo que una persona a nivel individual ciertos niveles de tensión o ansiedad pueden ser óptimos, para otro jugador u otra persona eso no tiene por qué ser así. Entonces, yo creo que es muy importante el trabajo en equipo, estoy de acuerdo con lo que te dirías de los tres pilares, el apoyo de la institución, el apoyo del entrenador, del psicólogo deportivo a nivel individual de cada uno de los, hacia cada uno de los jugadores y también la creencia en el equipo, ¿no? Y eso se transmite de forma directa e indirecta en cada momento y eso yo creo que es muy importante antes del partido, más allá de ese manejo de la ansiedad o del estrés antes de comenzar. ¿Una aportación más? Sí, a ver, desde el concepto de ajuste de tensión, si hablamos de activación, pues cada partido tendrá el entrenador que hacer una cosa u otra, o por ejemplo, ante un derbi o un partido en el que te juegas unos objetivos, una final. El entrenador tendrá que bajar nivel de activación, tendrá que dar normalidad, tendrá que llevar al equipo y a los jugadores a la tarea, hacerles ver que desde el trabajo es un partido más, que se resuelve como cualquier otro, trabajando más y mejor que el rival. Bien, en cambio, en otro tipo de partidos, cuando un equipo lleva una dinámica ganadora, el entrenador tiene que generar dificultad para activar y subir el nivel de activación. Tiene que generar, cuando digo generar dificultad, tiene que hacer que ese equipo que parece inferior sea procesado por su equipo como un rival importante, de manera que el equipo no le pierda la humildad al rival y salga en modo alerta, llamo yo. Eso, entonces, lo digo porque el entrenador para mí ahí es una especie de, ¿cómo diría yo? Os diría yo de, sí, de mago en el sentido de, mueve las emociones individuales y colectivas. Mira, aquí tenemos una pregunta en el chat de nuestra compañera Nieves que dice, ¿cómo se debe gestionar el grupo ante un posible descenso? Es decir, si estás en el descenso, ¿cómo lo gestionaríais vosotros? ¿Cómo trabajaríais con ese tipo de jugadores? Bueno, la dejo a la idea. Tomo la palabra porque durante todo este año estamos llevando un equipo mexicano y fuimos contratados para casi que evitaran el descenso. y es un equipo que ahora está a punto de llegar a la liguilla. Esto significa de mitad de tabla para arriba. En el fondo la pregunta es cómo gestionar los miedos. ¿Cómo gestionar el temor? El temor a perder lo que tenés, a perder el estatus, a perder la categoría. Se llama categoría, ¿no? Es interesante. Como si, como tú vi, el ser y estar. Si soy, si estoy. Si no estoy, no soy. No tengo mucho más para decir. Sé que los jugadores cuando tienen un objetivo y lo que diferencia un objetivo de un sueño es un plazo, ¿no? Y cuando están comprometidos, yo uso una palabra etimológicamente, la utilizo de esta manera, compro y estoy metido. Cuando una persona compra y está metida, comprometida, realmente no hay mucho más para hacer. Lo único que se necesita a veces es una especie de masa crítica que empuje a los demás y en ese caso sí es muy importante que exista un liderazgo fuerte dentro del equipo y si no lo creamos, esto fue lo que hicimos. Que el fuego nazca una vez más de adentro a afuera del equipo, no de afuera a adentro. Y hay una vieja regla en PNL, programación neurolingüística, que dice que debemos tratar a todos por igual, pero agrega, porque eso suena muy democrático y suena genial, pero no termina ahí. Debemos tratar a todos por igual, es decir, a cada uno en forma diferente. La activación para uno será de una manera, la confianza de uno será de una manera, cada persona es un universo, un mundo y tener esa intuición, ese olfato para saber qué le va bien a cada uno y cómo son las cosas para motivarlo que como bien dijo Ana, yo no creo en la motivación extrínseca, en los bonus en las empresas, yo creo en la motivación intrínseca, algo así como ser un boy scout, quiero hacerlo y punto. No hay mucho más, es poner simplemente un compromiso sobre la mesa y no hay plan B. Cuando no hay plan B, el A no va a fallar. Uno crea un plan B cuando cree que el A no va a funcionar. Eso no es ser precavido, eso es tener miedo. Yo voy a voy a añadir otra, digamos, otro matiz de lo que sería trabajar con un equipo en situación de ascenso. Yo creo que ahora en el perfil de, hablo de fútbol profesional, ahora es más fácil encontrar jugadores y equipos que pecan por exceso de responsabilidad y por exceso de compromiso que por déficit. Es decir, ahora el jugador profesional quizá a veces es demasiado profesional. en lo que es cómo vive la profesión. Eso que dicen en fútbol ser futbolista 24 horas. Eso es un desastre. Pero vende bien. Entonces, en psicología ahora trabajamos mucho hacia generar emociones positivas. no tanto trabajar sobre el problema sino sobre la solución. Entonces, ese jugador que está en equipo en riesgo de ascenso vale, sobre todo lo llevas a que sea capaz de tener claro su trabajo una vez más, enfocarse en él y disfrutar. porque además nosotros hablamos ahí ese es el salvavidas. El salvavidas del jugador en la máxima dificultad ¿cuál es? Tengo claro mi trabajo, me siento capaz de hacerlo, tengo claro quién soy, sé al nivel que soy capaz de jugar y es más, el desafío de poder disfrutar en una situación de máxima dificultad. Que eso te hace crecer individual y colectivamente. Entonces, por ahí, claro, eso lleva a generar como dice también a nivel sistémico, ¿no? Un clima interno de vestuario que se aísla completamente del entorno de club, medios de comunicación y demás. Es decir, cuando todo el mundo ve que es un desastre y que aquello se va a pique, tú tienes que entender que simplemente lo que te pide la situación es hacer tu trabajo, jugar y disfrutar y hacerlo en complicidad con tus compañeros. Y ese desafío que es muy difícil en un momento de máxima dificultad si consigues, si lo alcanzas, es un desafío de los que yo llamo de autorrealización y autosatisfacción personal. Genial. Tenemos más preguntas que están animando. Mira, por ejemplo, Denis dice, ¿no nos preparamos demasiado para el éxito y muy poco para el fracaso? Es una pregunta interesante, yo creo. Ana, así te animas que no... Bueno, yo creo que la sociedad en general estamos muy motivados todo, porque es lo que nos exige una sociedad exigente, constante, que parece que muy focalizado en el resultado, más que en vivir el proceso como tal. Y quizá tendríamos que precisamente ya no solo a nivel de jugadores, hacer una reflexión y volver a la esencia, al ser, a disfrutar en el equipo y yo creo que eso es importante trabajarlo en el día a día, cada individuo y cada persona y ahora ya la más allá, a nivel de sociedad. Si a nivel de empresa nos movemos por objetivos, únicamente esa motivación extrínseca dice mucho de nuestra persona y eso mismo a nivel deportivo, si nos movemos únicamente por ser titular o por tener un titular en un periódico, eso nos está llevando a no disfrutar del trabajo o de la profesión. Entonces yo creo que esos diez minutos que muchos psicólogos y ya no psicólogos, médicos y cada vez más profesionales de la salud hablan de tener diez minutos de autoconocimiento al día, de pararnos y pensar qué es lo que queremos y a dónde vamos, ayuda mucho a ese conocimiento y a poner en valor a la persona. Aquí se han hablado mucho de los valores y también hay muchos, Coleman habla de que ningún líder puede ser buen líder si no es buena persona. Entonces hablamos de la técnica, hablamos de los valores psicológicos, hablamos de muchos aspectos a nivel teórico y práctico que están presentes pero a veces también hay que volver a lo primario, a la persona, a la esencia y a los valores que están manifiestos en cada uno de nosotros, nuestras fortalezas, nuestras resiliencias porque al fin y al cabo es lo que marca la diferencia. Mira, tenemos otra pregunta que pone para jugadores que pierden la calma, nos lo comenta nuestro compañero Cristian, para jugadores que pierden la calma muy fácilmente cuando la prensa no ayuda, cuando los medios no ayudan, las redes sociales menos, ¿cuál es el abordaje para ayudar a ese jugador a su mejor autocontrol? Bueno, yo he comentado antes de fomentar la autonomía, ¿no? Que el jugador entienda cuál es su zona de control y cuál es la zona de no control y focalice la energía en la zona de control. Lo que puedan opinar los demás con todo el respeto es escapa del control de uno, las decisiones, fijaros lo que os digo, decisiones del entrenador escapan al control de uno, las decisiones de la dirección deportiva, las opiniones de los medios de comunicación, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Dónde debe de focalizarse el deportista? En su ejecución, en su entrenamiento, en su ilusión, en su autoconfianza, en tener su propio criterio. Y entonces, bueno, que digan, oye, eres un paquete, yo creo que desde la autonomía emocional es, vale, tú lo piensas y no te digo que no. Y yo hago mi camino y no me siento paquete. Ese sería el objetivo ideal, ¿no? Un deportista con desarrollo personal que entienda el contexto en el que se mueve. Yo les digo a los futbolistas, mira, haces un trabajo público y eso es como lo haces en el escaparate. Nosotros ahí en Valencia hablamos de vas a comprar la calle Colón y dices, oye, ¿cómo te puedes comprar? ¿Cómo puedes decir que esto es bonito? Esto es de mal gusto esta prenda, ¿no? Es cuestión de opiniones. Entonces, el público que dice este es un paquete o este es un fenómeno. Y eso son opiniones de no expertos, son opiniones completamente subjetivas y también, digamos, de aficionado, de forofo, entre comillas. Entonces, uno tiene que aprender a convivir con lo que es hacer un trabajo en el escaparate. Y entender también no solamente la causa de la queja, por qué te quejas, sino el propósito de la queja, para qué te quejas. Y son dos preguntas distintas. Una es por qué, porque el árbitro pitó, no sé qué. Bueno, ahí tenés tu excusa. Pero hay un propósito en la queja y muchas veces tiene que ver con algo 100% personal del jugador. Por ejemplo, con sacarse tensión de encima. Por ejemplo, no digo que en todos los casos sea igual, digo que algunos hacen esto. Pero la queja, en el fondo, tiene la misión de no servir para nada. En el fondo, lo único que te hace es cargar, te da amarilla, te da ansiedad, los estados de ánimo, como has dicho, son como los bostezos, son contagiosos. Entonces, tenemos dos, tres quejosos en el grupo y anda a ver qué equipos podemos armar con eso. Yo creo que los estados de ánimo no son una responsabilidad individual, son una responsabilidad individual mientras estás en tu dormitorio. Cuando llegaste a mi oficina ya llega a ser social o no. En los vestuarios es igual. Vale, tenemos otra pregunta que dice, os la resumo un poco, dice, ¿cómo un jugador de cantera que está acostumbrado a ganar prácticamente siempre o casi siempre, da el salto a un equipo que no es tan profesional y empieza a perder? Muchas veces el salto es lo que nos dice el compañero que les cuesta. ¿Cómo podrían mejorar o cómo podrían trabajar en una escuela de fútbol ese tipo de problema? A ver, mirad, a ver, si te doy una pregunta que la enlazo con esto, ¿no? Que es, ¿se nos prepara para el error? Claro, estamos en una sociedad de la sobreprotección. Te sabe mal que tus hijos sufran, que tus hijos se frustren. Pobre niño, no juega titular, el entrenador no le valora, es que le tiene manía. Eso es el clima que viven muchos chicos y chicas dentro del contexto fútbol, ¿no? Entonces, dices, claro, ¿qué preparación tiene? Claro, si encima además se equivocan en un partido, fallan una ocasión, fallan un pase, es cómo ha podido fallar eso, mi hijo. O sea, no se acepta el error con la lógica que se tiene que aceptar, ¿no? Entonces, desde la sobreprotección, claro, si además tienes talento, si además estás en una escuela de élite donde compites con jugadores de mucho talento y los resultados son 10-0, 11-0, 14-0, ¿qué experiencia tienes de resiliencia? Ninguna. ¿Qué experiencia tienes de superar dificultades? Ninguna. Entonces, claro, lo digo porque yo sí que identifico bastante bien el perfil del jugador que llega a un equipo de primera división, eso normalmente es un jugador que ha sido el mejor en todos sus equipos durante 15 años y llega a un equipo de primera división donde, claro, sube el nivel, él es objeto de mayor nivel de exigencia y el entrenador lo sienta por primera vez. No sabe gestionar esa situación, pero no sabe gestionar porque es la primera vez que le ocurre. Entonces, esto lo tenemos que enseñar desde las escuelas, efectivamente. Lo digo porque a veces producimos ahí un proceso en el que al chico se le tira ahí arriba y luego llega a un ámbito en el que se pega el trastazo. Otra pregunta que realiza nuestro compañero Denis es ¿tener buena inteligencia emocional implica tener un buen resultado? Sí, un buen resultado privado, propio. Hay un éxito más allá del éxito. Hay un éxito deportivo y hay un éxito más allá de ese éxito deportivo. Yo puedo perder un partido pero pude haber dado todo en ese partido. Eso es un éxito más allá del éxito. No existe solamente el éxito numérico deportivo que sale el lunes en los periódicos. Ese es el que todos vemos pero hay una intimidad detrás de todo eso, detrás de cada persona y esa intimidad tiene algo de lo que estoy diciendo. Hay gente que pudo haber perdido un partido y por alguna razón íntima ha sido el partido de su vida. Y yo creo que se puede perder un partido pero lo que no se puede perder es ese éxito trascendental el que está más allá de... No sé si se entendió el lunes. Yo, a ver, Dani, vamos a a complicarlo un poco más. Lo digo porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Pero ya viene luego el perfil de la persona reflexiva hiperreflexiva hiperreflexiva autoexigente en exceso perfeccionista y entonces este no gana nunca no alcanza nunca su éxito personal. Ese partido que necesita ganar él no lo gana nunca. Y es más, te puedes encontrar jugadores que te dicen no, si todo me va bien unas estadísticas buenísimas unos números buenísimos una trayectoria buenísima y te dice José ¿cómo tengo tan poca confianza? Pues a veces por lo perfeccionista que eres por lo autoexigente que eres te lo digo porque yo suscribo totalmente lo que has dicho pero cuidado porque a veces hay perfiles personales donde los el mayor enemigo es uno mismo. Sí, sí, eso es un gran caso. Si os parece acabamos con esta última pregunta en formación ¿qué porcentaje puede influir o perjudicar un padre de un jugador en su progresión? Ana, ¿te animas? Bueno, yo creo que los padres son factores o pilares fundamentales no solo en el desarrollo emocional del niño pero yo creo que es importante tenerlos como aliados siempre y en los ámbitos deportivos me imagino que será similar desde que el niño nace y ve en el propio neurodesarrollo de la persona los primeros ejemplos son los padres en la adolescencia ya llegan a ser otras personas y en este caso son los entrenadores o es su ídolo el delantero de su equipo favorito que más goles mete entonces si desde el inicio los padres siempre llevan una ventaja mucho mayor a nivel van 10 15 años por delante nuestro a nivel terapéutico o a nivel como psicólogos deportivos a cuando llegan a un equipo entonces yo creo que es importante en muchos aspectos conocer cómo han trabajado cómo están influyendo en esos aspectos pero tenerlos como aliados no nunca como culpabilizadores de ningún caso sí que es verdad que ocurre a veces vienen como muy empoderados pero porque han sido así desde el inicio pero yo creo que hay un aspecto insisto en ver a los padres como aliados en cualquier sentido porque es donde están esas personas en el núcleo yo esto quería decirles a ver esto está estudiado la primera razón para el abandono de la práctica del deporte son los padres esto está estudiado no nos engañemos lo digo porque hay que ser cómplices de ellos sí aliados también segunda razón por la que un niño abandona el deporte es el entrenador entonces yo ahí reivindico yo creo que es una responsabilidad de los psicólogos del deporte fundamental y de los educadores en general a ver crear escuelas de padres que lo estamos haciendo escuelas de padres en las academias ahora hablamos de fútbol pero puede ser de cualquier otro deporte escuelas de padres para orientar porque yo tengo muy buena opinión de los padres en el sentido de lo hacen por desconocimiento pero cuando se les da orientaciones colaboran cuando se les da argumentos colaboran entonces crear la escuela de padre para ayudar a que los padres apoyen de una manera efectiva el desarrollo personal y deportivo de sus hijos y educar también perfiles de entrenadores educadores que el entrenador eduque estas cosas que estamos comentando enseñe fútbol pero enseñe otras cosas valores competencias y que no sea un entrenador que solo le importe entrenar la alineación ganar o perder bueno la verdad que para nosotros ha sido para ir terminando ha sido un placer poder contar con vosotros hoy aquí a nivel personal os doy las gracias igual que a unir y hace por participar de estas ponencias también dar las gracias a todos los que os habéis conectado siento mucho que algunos a lo mejor os habéis quedado con alguna pregunta que no os pude contestar pero os esperamos en próximas convocatorias que realizaremos y nada que disfrutéis de esta tarde y un saludo para todos aplausos aplausos ¡Gracias!